Ok, mis amigos, estamos a 8 minutos de empezar nuestra clase preliminar del curso. Les agradecería a todos que pudieran darme un ok si se escucha, ¿ya? Estoy preparando, a ver, ¿sí? Les espero a los que se van a conectar. En las redes sociales y estamos acá. Bien, mis amigos, amigas, estamos a punto de empezar esta clase preliminar del curso que hemos estado avisando durante semanas. Y deseo con todo mi corazón que pueda ser de provecho, de ayuda, de orientación, de poner, como dije en los videos anteriores, poner una banderilla de guía para poder iniciarse en el estudio serio, ¿cierto? De la Kabbalah y el misticismo. Y bueno, esperando que los que por primera vez se vayan a conectar, quizás por curiosidad, porque fueron invitados, se sientan cómodos. Intentaré poder ser bien dinámico y con la ayuda del creador de poder ser compacto en lo que vamos a estudiar. Porque a la hora de decir historia, ya hay algunos que dicen, no, yo con la historia nunca fui bueno con la historia, menos voy a ser bueno para esto. Le aseguro que esto va a ser diferente. Eso, eso garantizado, va a ser diferente. No va a ser una historia, o el estudio de la historia convencional como era en el colegio, ¿cierto? Entonces va a ser diferente porque va a ser de una materia que por lo general llama la atención. Y llama bastante la atención porque hay algunos que dicen que esto de la Kabbalah o de la Kabbalah es una moda, es de ahora nomás. Cuando es la verdad y en la práctica no es así. Así que agradezco a nuestros amigos que se están conectando. Bueno, buenas noches, le agradecería a mis hermanos si se escucha o amigos que se escucha el audio, si se escucha bien. Ya. Ok. El link lo pueden encontrar en el grupo de Telegram y también, bueno, lo pueden volver a ver. Empezamos en cinco minutos y con harta expectativa. La verdad es que estoy con harta expectativa donde hace mucho tiempo que tenía la intención de poder ayudar a las personas con la ayuda del Creador, obviamente. De este tema tan complejo, hermano, amigos. Así que, bueno, ¿qué les puedo decir? No alcanzan las palabras para poder expresar lo que en este momento estoy sintiendo porque es una materia que nos va a llevar harto tiempo. ¿Ya? Va a ser una materia solamente de introducción y ya nos va a llevar harto tiempo. Todavía ni empezamos y ya la gente dice... Yo pensé que era una pura clase nomás. La verdad es que van a ser muchas clases. Pero la diferencia es que, y aprovecho de decir esto antes de empezar a las diez en punto, que estas van a ser las clases preliminares. Yo creo que unas dos o tres. Y a lo mejor van a ser más extensas. Por ejemplo, puede que dure una hora, probablemente. Y todas las demás clases van a ser clases de treinta o cuarenta minutos. ¿Ya? Para que la persona y nuestros amigos puedan ir procesando la información que se les va a compartir. ¿Ya? Entonces va a ser bien didáctico porque los temas van a ser puntuales y van a ser de fácil memorización. Se les pedía a todos los que quieran introducirse en esta área, tener un cuaderno, una libreta de apuntes. Y ojalá que pueda ser con hartas hojas porque vamos a estudiar y hay cosas que no se nos pueden olvidar. ¿Ya? Obviamente que a todos los que se inscriban o se suscriban al canal de Telegram, que aparece en la descripción del video. Voy a estar enviando las diapositivas, voy a estar enviando material adicional, material anexo. Y va a ser una riqueza increíble de no solamente los videos, sino que también van a tener un material de apoyo. Porque voy a estar compartiendo también los PDF y algún material adicional que no he compartido. A lo mejor no voy a compartir en la clase, pero sí en el grupo. ¿Ya? Así que nos quedan dos minutos y empezamos en punto a las 22 horas. ¿Ya? Y para los que tienen dudas, nuestra intención es una vez a la semana. En este momento estamos eligiendo el día martes. ¿Ya? Puede que, como es un curso flexible, puede que en una semana, puede ser el día miércoles. Y por lo general, las clases, las preliminares van a ser en vivo. Las demás van a ser unas grabadas, otras van a ser en vivo. Algunas grabadas, otras van a ser en vivo. Y así nos vamos a llevar. ¿Ya? A veces puede ser el día martes, a veces puede ser el día miércoles, a veces puede ser el día lunes. Pero siempre vamos a intentar estar toda la semana. Si por cualquier motivo no podemos transmitir o grabar en una semana, fijo que la semana siguiente lo vamos a poder hacer. Así van a tener más tiempo también ustedes de poder repasar y estudiar. ¿Ya? Entonces, cuando digo un curso flexible, no quiero decir que sea un curso que no se le tenga cariño ni amor. Al contrario. Va a ser un curso que va a ser bien dedicado, con harto amor, con harto cariño, de parte de mi familia, mi esposa, mi hija, para ustedes. ¿Ya? Con harto amor y va con todo, como se dice, toda la energía en esto. ¿Ya? Bien, son las 22 horas, mis amigos, y me voy a dedicar solamente a compartir la información. ¿Ya? Al final, a lo mejor, lea algunos comentarios del chat o alguna pregunta relacionada con el tema de las preliminares. Empezamos. Bien. Primero que todo, quiero hacer un reconocimiento, un reconocimiento público, para explicar a todos nuestros Jaberim que el motivo y la causa de este curso. Quiero hacer un reconocimiento, este curso es posible gracias a todos y a todas nuestros compañeros o Jaberim y amigos del grupo de estudio, de amigos personales y laborales, que continuamente han aportados, que continuamente han aportado dedicación, tiempo, recursos económicos, para la expansión y ayuda a las personas que están en la misma búsqueda. Así que, este curso, que yo creo que van a hacer muchas clases, muchas clases, va dedicado con todo mi cariño, con todo mi amor, a todos mis compañeros y amigos de estudio, los que están y los que no están en el grupo, que constantemente estamos conversando y que han dedicado también el mismo tiempo, yo creo, del cual le hemos dedicado nosotros para ustedes. Por eso, que no va a hacer un curso estrafalario o raquítico, como yo les digo, sino que va a ser un curso bien fundamentado y con harto amor, con harta dedicación, porque va dedicado con todo nuestro amor, de parte de nuestra familia, a todos los que han hecho posible el poder expandir esta sabiduría. ¿Ya? A pesar que en este momento, este curso va a ser de carácter histórico, no quiere decir que sea el curso de menor calidad, al contrario. Bien, continuamos. Antes de empezar, me gustaría hacer una aclaración, que va a ser bien fundamental poder decirla, y es que este curso está fundamentado en las investigaciones académicas, históricas, social y psicológicas de los grandes estudiosos del tema de la Kabbalah y el misticismo. Yo lo quise escribir para que quedara súper claro después cuando ustedes lo repitan. Es un curso que está fundamentado en las investigaciones académicas, históricas, sociales y psicológicas de los grandes estudiosos del tema de la Kabbalah y el misticismo. Además, es un trabajo que comparto de manera personal y de un punto de vista no carente de errores. ¿Qué significa? Que puede que haya equivocaciones, puede que haya a lo mejor una interpretación personal que a lo mejor no está de acuerdo con los libros o con la sugerencia de los estudiosos que tienen una opinión y que obviamente puede que yo me equivoque en precisar algunos tiempos, lugares geográficos o fechas. El curso, a pesar de tener un objetivo de investigaciones que por años los grandes estudiosos del tema de la Kabbalah, me refiero a la parte histórica, puede que algunas personas como muchas que hemos estudiado el interior y seguimos estudiando el interior de la Kabbalah, puede que no estemos de acuerdo con muchas cosas. Pero eso no quiere decir que el trabajo forense de investigación de arqueología sea en vano. Al contrario, es un trabajo que intento poder compartirlo con ustedes de manera lo más precisa posible, pero siempre desde un punto de vista personal. O sea, todas las equivocaciones las tengo yo. En caso de que me equivoque a lo mejor en nombrar algún sabio, algún erudito, eso me lo cargan a mí, ¿ya? Me puedo equivocar y obviamente que a algunas personas les puede molestar, hay algunas personas que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Bueno, es un punto de vista personal, pero que está basado en fuentes históricas, académicas, psicológicas y sociales. ¿Ya? Esto es algo que lo quiero dejar desde un principio súper claro para que no hayan confusiones. Bueno, la idea es que hoy día hay muchas personas que andan buscando qué es la cabalá. Y por lo general, hasta el día de hoy yo he visto solamente algunas reseñas. Y los cursos que andan en la red de alguna academia o algunos cursos que son universitarios, han mostrado la historia pero demasiado resumida. Y esto es una opinión personal, por eso les digo. Y lo han mostrado como, mira, esto es la cabalá, nació en tal parte, te recomiendo que leas este libro. Te recomiendo que te compres este libro y este libro y este libro. Y lo demás lo ves tú. Eso en lo personal a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque siento que no todos y muchas personas no pueden acceder a la literatura académica, histórica y científica, a lo mejor, del estudio filológico de la cabalá. Y por eso que andan muchas personas que toman, se ponen cabalá, en YouTube, en Google, o en Google, ¿cierto? Y cualquier palabra, el motor de búsqueda de Google que diga cabalá, la gente lo va a ver, lo va a leer y va a creer que eso es solamente. Si es un curso para decirte a ti, cómprate estos libros, no tiene sentido. Porque hay muchas personas que no tienen acceso a los libros y hay mucha literatura. Yo les digo de algunos escritores que vamos a ver hoy día que ya los libros están descontinuados. Están descontinuados porque tienen años de antigüedad. Y que en su momento el tema de la cabalá era solamente como un tema tabú, un tema que era brujería, era un tema que era para gente extraña, gente que le gustaba eso de lo esotérico. Entonces como que no era muy conocida. Solamente en el ámbito académico y sobre todo allá en el Medio Oriente, especialmente en Israel. Obviamente que había un conocimiento, pero tampoco era un conocimiento tan masivo. ¿Bien? No era un conocimiento así, tan masivo. Tan masivo, pero que con el tiempo algunos escritores, por ejemplo como Gershon Scholem, investigador, profesor, filólogo. Fue uno de los iniciadores, o sea, precursores de lo que significa el poder tomar, visitar sinagoga, biblioteca en toda Europa y hasta donde le alcanzó, como se dice en la mano. Bueno, de poder recopilar tanta información y se cuenta que Gershon Scholem tiene, o sea, ya en paz descansa, él partió en el año 1982 y se dice de gente que lo conoció, de investigadores, de alumnos de él, que tenía una biblioteca aproximadamente de 18.000 o 19.000 volúmenes, transcritos de manuscritos. O sea, estamos hablando que fue uno de los iniciadores y propulsores de poder recopilar información de lo que era la Kabbalah, pero desde el grado o del nivel académico. Bien, entonces, bajo esta perspectiva, mis amigos, yo a pesar de no tener a lo mejor puntos de encuentro con muchos investigadores que voy a nombrar, yo rescato y tomo lo bueno de lo que ellos hicieron. Porque el trabajo de explorar el tema de la Kabbalah internamente y del estudio profundo de la Kabbalah tardaríamos milenios para poder saber cómo es y de tratar de entenderla a su amplitud cómo es. Es muy profunda. Imagínate cuando a ti te dicen, mira, vamos a hablar solamente de la historia ahora, solamente de la historia. Y ya hay volúmenes que a mí en lo personal me dejó con la cabeza cuadrada. ¿Por qué? Porque son muchos datos. Y solamente estamos hablando de la historia. De libros que aparecieron. No solamente el Zohar, no solamente el Sefer Yetzirah, no solamente el Sefer Bajir, que son los libros que hoy día se están dando a conocer. No digo hoy día de hoy, sino que me refiero en esta época, en el siglo XXI, siglo XX, así atrás. Pero que las copias hoy día están disponibles cuando antes no estaban así. Entonces imagínate tú el trabajo que hicieron ellos. Fantástico. Lo otro que quiero aclarar van a ser varios puntos, amigos. Considerar que no entraremos en la cabalá y el misticismo propiamente tal, ni en el estudio profundo, ya que el objetivo de este curso es orientar a aquellos que están confundidos con tantos conceptos que se divulgan y más que aclarar, terminan por confundir a las personas, haciéndolas llevar a doctrinas muy alejadas de esta sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Me he encontrado con muchas personas que me dicen, ¿sabes qué? Estoy estudiando cabalá y de repente dicen, porque piensan que la cabalá es un libro. La cabalá no es un libro. Se han escrito muchas cosas, muchos libros, muchos volúmenes, pero no es un libro. Entonces, cuando les pregunto yo, dime el título o cómo se llama el escritor, me encuentro que no tiene nada que ver con la investigación, sino que son comentarios de comentarios de comentarios de otros comentaristas acerca de la cabalá y al final las personas tienen una confusión que yo quisiera, hermanos, amigos y a todos los que se van a conectar, y ver esta grabación que puedan tener una orientación. Empecé buscando los significados profundos. Partí, como se dice, en la religión y sentía que había algo más. Eso era algo que constantemente estaba en mí y no había, hace 15 años atrás, tanta literatura como el día de hoy hay de la cabalá. Entonces empezamos a hacer todo un trabajo y también de investigación, de buscar libros, referencias. Y es como esto les puede estar pasando a millones de personas que quieran saber, pero al mismo tiempo, como está tanta la difusión en internet, que al final termina por confundir a las personas. Eso es lo que queremos evitar. Otro punto importante es que a pesar de ser un punto de vista personal, estará ligado a entregar la información y la literatura correspondiente, y citaremos en ocasiones textos tal como están en los libros de investigación. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué tanto? Vamos a estudiar tanto. Yo les voy a mostrar algunos libros, algunos volúmenes, para que ustedes puedan ver. Esto es solamente para empezar. Imagínense ustedes, aquí estamos hablando, como ustedes pueden ver allí, estamos hablando de cuatro investigadores por iniciar solamente. Esa es la primera parte. La segunda. Ustedes pueden ver aquí ya la cantidad de literatura, de libros, de investigación, que hablan solamente de la cabalá de manera académica. Tú te preguntas, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto? Yo creo que se puede. Yo creo que se puede. Por eso les digo, que a pesar que va a ser un curso gratuito, va a ir con toda la entrega y la pasión para que ustedes también puedan estudiar y hacer sus propias investigaciones. La última aclaración es los investigadores y académicos con el cual este curso estará basado. Cada uno tendrá una pequeña biografía en su momento. Como referencia para todos los javerín o estudiantes que quieran hacer sus propias averiguaciones, son los que a continuación vamos a mostrar. Antes de empezar a mostrarles dónde va a estar fundamentado nuestro curso, va a ser fundamentado bajo la perspectiva que les dije al principio. Si usted pensaba que oh, qué rico que vamos a estudiar de la cabalá y vamos a estudiar, vamos a hacer cosas, desarrollo espiritual. No. Eso a su tiempo lo vamos a poder hacer. Pero lo primero es, como dije en los videos anteriores, necesitamos un punto de referencia. Necesitamos saber y poder dilucidar qué es y qué lo que no es. Qué corriente, qué doctrina pertenece a la cabalá original y cuál no. Me he dado cuenta en las redes sociales y desde hace 15 años atrás que el tema de la cabalá se ha tomado de muchas maneras y la verdad que la gente tiene una confusión y por eso que este curso va a ser necesario para que usted diga ah, esto no. Esto sí, esto no. Esto podría ser, lo voy a leer, lo voy a investigar, lo voy a referenciar. Ah, en el curso mostraron libros, voy a intentar buscarlos por allí. Si los puedo comprar, más adelante lo voy a empezar a buscar y a leer. Como les dije, yo en lo personal hay cosas que con los estudios académicos y los investigadores probablemente yo no esté de acuerdo y hay cosas que hay, o sea, hay hartas cosas que yo no estoy de acuerdo simplemente por, porque dicen algo pero en la práctica es otra cosa. la sabiduría de la Kabbalah es también experiencial, se vive. Entonces, si alguien tiene una visión, si alguien tiene una premonición, si alguien desarrolla la profecía o el milagro o puede hacer cambios en la naturaleza, muchas veces eso no está escrito porque un académico no puede llegar a ese nivel porque para él es solamente racional, intelectual y hay cosas que no va a poder captar. Por eso es que hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo pero no, no por eso voy a decir que es innecesario, al contrario, es necesario poder aprenderlo la parte histórica. ¿Ya? El primero que hacía una breve reseña, el primer exponente o profesor investigador y tiene muchos calificativos más, el más famoso de todos ellos es precisamente Gershon Scholem. Gershon Scholem fue hasta ahora el iniciador, el recopilador, el investigador más, como le dijera, el que entregó casi toda su vida en poder recopilar y se habla de él que tenía una biblioteca increíble de datos, de cabalistas originales que a él le enseñaron cosas y que solamente quedaron en el conocimiento y en el secreto de él. Hay un tema muy curioso que siempre lo cuento pero Gershon Scholem conocía algunos cabalistas originales y él como académico él solamente se dedicaba a escuchar y aprender y Gershon Scholem tenía un alumno que y esto aparece en uno de sus libros que él tenía un alumno académico que había estudiado la historia de la cabalada y ya el hombre sabía harto y Gershon Scholem le dice yo te voy a hacer el contacto en Israel para que vayas a conversar con un cabalista pero dudo dudo que vayas a aprender con él y él le dice pero por qué porque no me va a enseñar anda y escúchalo cuando llegó este alumno a donde se encontraban los cabalistas y usted va a decir ¿qué es la cabalada? lo va a saber hoy día más o menos algunas referencias y conceptos muy pocos pero lo va a saber y es que cuando este alumno académico llegó a hablar con los cabalistas en Israel una de las primeras advertencias que le dijeron ellos es no hacer preguntas como los investigadores y los académicos constantemente andan preguntando porque tienen un trabajo como de investigación obviamente que el alumno se devolvió y le dijo a su maestro a Gershon Scholem no pude aprender nada con los cabalistas porque la verdad que yo soy muy preguntón y tengo muchas preguntas obviamente Gershon Scholem fue una de las personas que precursores un pionero en el orden en ordenar en ordenar o recopilar la información que se sabía de la cabalada en su época vivió todo el tema de de las guerras mundiales o sea estamos hablando de un hombre que vivió justo el apogeo del nazismo y bueno hay muchas cosas que se dicen de él que él fue un amante de poder recopilar la información de esta sabiduría y del judaísmo también entonces también se dice de él que muchos cabalistas que querían saber alguna referencia de algún libro le preguntaban a él dónde podían comprarlo o dónde podían adquirirlo o si él había sabido de algún de algún escrito de algún sabio de la antigüedad porque él lo podría tener también sirvió como punto de referencia entonces amigos en esta oportunidad este curso va a tomar mucho de la investigación de Gershon Scholem ¿ya? segundo punto que también a mí me gusta mucho cómo redacta y cómo investiga cómo fue también el profesor Yom Tov Asís ¿ya? ahí tienen una foto referencial también un gran exponente tiene un bueno la mayoría de la literatura que tiene por ejemplo Gershon Scholem Yom Tov Asís y muchos de los que voy a mencionar la mayoría está en inglés en alemán en italiano y en francés y lo que anda en español circulando de repente es un material que son verdaderas joyas esa es la verdad y que esas joyas son las que precisamente las que queremos compartir en este curso ¿ya? Yom Tov Asís aparece en una colección de libros que se titula que obviamente después de su momento lo voy a poner Encuentros culturales de judíos paganos cristianos y musulmanes es un libro netamente histórico muy muy bueno que te enfoca cómo se vivió el mundo según sus investigaciones ahí tenemos al segundo investigador que también vamos a tomar de las fuentes del el tercero también es muy conocido y uno también de mi favorito Moshe Hidel Moshe Hidel también bueno yo les voy a decir que la primera vez que leí un libro de Moshe Hidel no entendía nada entendía pero no captaba entonces porque es mucho dato y mucha información hay que estar quemándose las pestañas leyendo libros de él pero es necesario de hecho hay muchos libros que hay que volver a repasarlo por eso mismo en ese repaso es que queremos nosotros compartir en este curso que va a ser bien extenso va a ser bien bueno ya Moshe Hidel también tenemos libros y literatura de él y que va a ser de referencia muy importante en este curso ya tenemos a Gershon Scholem tenemos a Yom Tov Asís profesor Yom Tov Asís al historiador y filósofo investigador Moshe Hidel también va a ir también en este curso y también no podía faltar la profesora titular de la Universidad Hebrea Rahel Elior también tiene un libro muy muy profundo aunque como les digo yo hay cosas que a mí no me parecen no me gustan pero rescato lo que ella también plantea que no es desechable para nada también podemos encontrar material de ella y también va a ir en este curso obviamente que también va a ir en este curso así que va a estar bien completo este curso va a estar bien completo continuamos también uno de mis favoritos es este investigador el profesor Brian Lancaster ¿ya? es muy poco conocido ¿ya? muy poco conocido pero que ha aportado también un saber de investigación de lo que es la cabalá el misticismo y algunas corrientes esotéricas bien bien académico la verdad y uno de mis favoritos Brian Lancaster y por último por ahora que no deja de ser menor porque hay muchos investigadores muchos más pero que hoy día les comparto esto como para dar el inicio de lo que vamos a estudiar es también al investigador y profesor Leonardo Senkman bien ¿qué les puedo decir? que sus investigaciones que van a la par con Yom Tov Asis han sido un gran aporte en lo que es el poder definirnos ubicarnos en la historia de cuando ocurrieron los hechos entonces amigos tenemos harto harto que estudiar y este curso va a ir con todo como se dice con todo el power bien la pregunta que todos se están haciendo ya porque dijeron yo estoy viendo puros profesores y maestros y los investigadores pero todavía no hablamos de qué es la cabalá bueno vamos a intentar poder en este preliminar solamente el preliminar vamos a intentar poder decir algo bien mis amigos espero que se encuentren bien y no estén aburridos ya no nos damos ni cuenta ya llevamos casi 30 minutos desde que empezamos con el curso bien empezamos qué es la cabalá qué es la cabalá bien una de las cosas que a mí me gustaría decirle a todos como ya dijimos ya mostramos a los investigadores después mostraremos en su momento los libros y las referencias que vamos a tomar de él es que la cabalá algunos dicen que la cabalá es o se originó solamente en la edad media sabiduría la verdad que con ese nombre esta sabiduría que usted va a saber qué trata esta sabiduría antes de ese nombre según los expertos era mencionada muy sutilmente con otros nombres como johmá nistará que es eso sabiduría oculta o secreta rasei torá secreto de las escrituras y también se conocía como jordé mercabá los viajeros del carruaje a lo largo de la historia a lo largo de los milenios la mística o lo esotérico cuando yo digo esotérico hablo de lo profundo lo exotérico hablo de lo de afuera vamos a analizar las diferencias de la religión y del misticismo como preliminar solamente y nos vamos a dar cuenta de que la cabalá siempre ha estado no es una moda no es de ahora no es del siglo 21 no es porque apareció internet la cabalá siempre ha existido pero con otros nombres y parte de esos nombres son los que usted ve en pantalla es una sabiduría oculta o secreta son los secretos de la escritura ¿cuál escritura? la biblia pero no la biblia que nosotros conocemos la biblia empastada esa traducción que la encontramos en una librería una traducción o una revisión que por lo general hoy en las religiones hay versiones y distintas versiones de la biblia aquí estamos hablando de la fuente así como hoy día usted está usando su computador usted tiene un sistema operativo windows ya sea cualquier versión de windows usted tiene un teléfono celular ahí también hay un sistema operativo que se llama android o tiene un iphone un sistema mac el mac intosh esos sistemas operativos se crearon con un lenguaje informático un lenguaje de computadora que no es el típico o la típica ventanita que usted ve y usa cuando estamos viendo el youtube o estamos jugando en una aplicación para que esa aplicación se diera como un origen para que yo lo pueda ver en forma de íconos y en forma de colores se tuvo que programar con una aplicación que diseñara lo que usted ve en pantalla lo mismo ocurre con las escrituras o la biblia como se conoce en el mundo gentil dentro de la tradición de israel se conoce como torá que significa instrucción la torá o la sagrada torá que significa instrucción viene a ser para nosotros en el mundo occidental conocida como la biblia la biblia no es un simple libro tiene muchas cosas la biblia y entre ellos tiene un saber que solamente se puede dilucidar que se puede mostrar estando escrito en el idioma original que es el hebreo entonces cuando todas las personas dicen oye sabés que me metí a estudiar cabalá pero no tiene nada que ver con los judíos y no tiene nada que ver con israel tú automáticamente tienes que parar la antena y decir posiblemente eso no es cabalá porque cuando alguien intenta reproducir una versión de la cabalá fuera de la Torah es porque no es cabalá porque la palabra cabalá viene del verbo lecabel y eso tú lo vas a encontrar en todas partes lecabel significa recibir recepción es una sabiduría que se recibe de maestro alumno es una información que estaba en la antigüedad y todavía está reservada nosotros hoy día estamos viendo un desarrollo de la cabalá pero seguimos viendo una pura capa existen muchas capas dentro de esta sabiduría es como leer la biblia pero leerla de otra manera entonces es una sabiduría hay secretos y lo que aquí más me impresiona es que esta palabra yordemer cabalá es una es un modo de ver la cabalá experimental vivencial experiencial que tiene que ver con asumir o adentrarse en los secretos profundos ya no solamente de leerlos de estudiarlos sino de vivirlos por eso que se le llama viajero el viajero del carruaje existen y obviamente que en este curso lo vamos a mencionar solamente solamente lo vamos a mencionar que dos de las grandes ramas que estudia la cabalá es precisamente como se originó la creación no es que solamente usted lea el relato del génesis y usted dice Dios creó los cielos y la tierra mira que bonito no la cabalá viene a explicarte lo que pasó incluso antes de la creación y como se puede saber obviamente porque la cabalá tiene técnicas tiene métodos de utilización para tomar las letras hebreas y poder traducirlas en un lenguaje que no era el común para todos entonces cuando alguien te dice oh que rico voy a estudiar cabalá y resulta que no te vinculan a la biblia sino que es como un método psicológico como un método que tiene que ver netamente con con sentirse bien con pensar positivo ahí tú tienes que poner la alerta y decir sabes que probablemente lo que tú estás estudiando no es cabalá aunque tenga el título de cabalá porque el día de hoy mis amigos mis compañeros de estudio y todos los que están viendo este video y esta transmisión hoy día ustedes pueden ver la cabalá que se parece mucho a la comida de una empresa de comida rápida entonces cabalá con esto cabalá con esto como que si fuera un sándwich una hamburguesa y tú tienes que tener cuidado porque si la cabalá abarca muchos temas tiene una raíz y la raíz está obviamente en la sabiduría de Israel y cuando digo Israel no estoy hablando del país solamente estoy hablando de una corriente una tradición que ha sido por años y que está escondida precisamente en la Biblia si la cabalá no utiliza la Biblia entonces tienes que cuidarte porque está basada en la Biblia y esto obviamente que por eso que los investigadores que tuviste al principio todos llegan a acordar que el estudio de la cabalá siempre partió en círculos de una élite judía que cuidaba los secretos sociedades secretas del bien que cuidaban los secretos de la cabalá y de la interpretación de la escritura a un nivel mucho más profundo de lo que se imagina seguimos ¿qué es la cabalá? nos preguntamos nosotros esa es la misma pregunta que me hice hace 15 años atrás personas que mantienen como como ese aire como que saben dicen no yo soy cabalista mentira un cabalista original nunca va a decir que es cabalista nunca lo va a decir que el día de hoy puedan estudiar para decir ya ahora tú eres maestro de la cabalá o profesor de la cabalá de hecho es impreciso esa definición porque yo puedo estudiar la cabalá me pueden poner los títulos que sea pero voy a seguir siendo un alumno ¿por qué? porque esta sabiduría va en constante revelación un cabalista jamás va a decir que es cabalista ¿por qué? porque en la cabalá nosotros seguimos siendo gente oculta como se dice gente que conoce este saber y que lo va mostrando y lo va escondiendo a medida que la persona va creciendo entonces los académicos a nosotros nos dan luces de lo que podrían ellos definirla pero la definición de cabalá es compleja porque es difícil definirla ya que los diccionarios la han catalogado con etiquetas que son y otras que no son como dicen algunos comentaristas es peligroso realizar síntesis para describirla y cuando alguien dice ya pero explíqueme la cabalá en un puro video imposible no te la puedo definir en un puro video yo a lo mejor puedo decirte un aspecto de la cabalá si te lo puedo grabar en 5 minutos pero un aspecto no todo algunos comparan esta sabiduría de la cabalá con los 7 océanos el universo y que nosotros solamente estamos con un vaso de agua en la religión la religión es un vasito de agua y usted quiere tomar un poquito de agua la religión toma de la escritura una parte pero no puede tomar en un puro vaso o en un vasito el volumen y la capacidad y la inmensidad de los 7 océanos entonces vamos a observar que el tema ha quedado restringido en algunas sociedades y cultos por lo raro extraño exótico y lo misterioso de lo que es la cabalá como dicen algunos investigadores y profesores dícese de la síntesis que con frecuencia mata o sofoca la realidad que representa y vamos a ver un ejemplo de como también la cabalá se ha mostrado al mundo occidental cristianizado y aquí me permiten que he tomado la palabra cristianizado no para atacar a nadie ni a ninguna religión ni a nadie por el estilo pero el mundo occidental cristianizado siempre le tuvo recelo al saber misterioso de la cabalá y nosotros lo podemos ver en la Europa inquisidora que cualquier persona que tenía ciertos conocimientos que iban fuera de la religión eran masacrados perseguidos torturados violados destruidos decapitados por este saber o sea ya te imaginas tú que si nosotros todos los que estamos viendo este video nos juntáramos en una parte y viviéramos en la época del oscurantismo fijo que a más de algunos ya estaría decapitado por hablar siquiera de esto y quiero hacer un comentario como un diccionario un diccionario de los muchos que hay y hay un diccionario que es el diccionario enciclopédico Uteja aquí lo voy a corregir enciclopédico Uteja como tiene la definición de la cabalá y estamos hablando de diccionarios enciclopédicos de gran volumen como ellos definieron que es la cabalá y es por eso que la gente cuando escucha esto le puede entrar pánico de decir oye yo estoy por ahí viendo un video un canal que van a hablar del estudio de la cabalá y del misticismo y la gente te va a mirar extraño te va a decir pero si eso es brujería eso es satánico como vais a estar escuchando y aprendiendo de eso en mi iglesia o en mi religión hubo alguien que estuvo estudiando y dice que es brujería satanismo y cuanta cosa porque aparece en los diccionarios y claro obviamente porque el diccionario es una referencia antes cuando no estaba el google en mis tiempos uno lo buscaba todo en el diccionario y obviamente que la definición del diccionario era ley sagrada o sea todo lo que está en el diccionario era porque era como hoy día la gente toma a wikipedia como referencia y de repente wikipedia no no puede definir a veces el concepto conocimiento un concepto muy básico muy vago incluso hoy día podemos encontrar porque quise poner esta referencia porque este diccionario es un diccionario respetado y yo no estoy diciendo que toda la información sea mala sino que ellos toman cierto de estudio de lo que se conversa de lo que se piensa en las academias y en las universidades entonces estamos hablando que es algo serio y ellos definieron en este diccionario en el tomo 2 la página 676 y este tomo se hizo en el año 1953 ustedes pueden leer allí que dice según como lo define el diccionario enciclopédico arte vano y supersticioso practicado por los judíos que consiste en valerse de anagramas transposiciones y combinaciones de letras hebraicas y de la biblia la cábala ahí está con el acento la cábala servía de fundamento para la astrología la nicromancia así está escrito nicromancia y demás ciencias ocultas luego traduce como cálculo supersticioso para adivinar una cosa negociación secreta y artificiosa bien tú cuando lees esto en un diccionario y cuando alguien de una religión que quiera hacer una investigación de la cábala ¿qué es lo que va a decir? que es un arte vano supersticioso practicado por los judíos entonces aquí los judíos son los responsables de esto que no tiene sentido anagrama anagrama así como el código da Vinci transposición y combinaciones de letras ¿para qué? no es necesario dice la gente después dice la cábala servía de fundamento para la astrología no la astrología está prohibida y eso todos lo saben que está prohibida pero la la visión que tiene la cábala del masal de lo que tradujeron como la astrología no tiene nada que ver con el arte adivinatorio tiene que ver con el estudio de la estructura del alma que acaba de bajar de allá de los cielos entonces hay imprecisiones en los conceptos cálculo supersticioso para adivinar una cosa cálculo supersticioso para adivinar una cosa si cuando uno lee un texto en hebreo y hace permutaciones y todos los amigos que saben de los cursos se han dado cuenta que nos estamos adivinando estamos incluso hasta conociendo más precisamente el significado de la misma escritura como por ejemplo la palabra bereshit que lo tradujeron en la biblia como en el principio en el principio creó dios los cielos y la tierra la sola palabra bereshit bereshit que lo tradujeron como en el principio cuando yo cambio la posición de la letra aparece tishrei alef que es septiembre uno hay algunos dicen que es septiembre dos entonces como septiembre uno o sea me está diciendo que la creación parte en septiembre que dios creó el universo en septiembre a eso voy yo nos estamos adivinando estamos siendo precisos entonces cualquier persona y yo me he encontrado lamentablemente con videos de gente que sataniza la cabalá por llamarla satánica por llamarla hereje y un montón de cosas apelativos que no tienen nada que ver la gente dice no la cabalá ¿por qué? no a la cabalá porque esto eran practicantes de de necromancia iban a los cementerios a invocar a los muertos y la persona que estaba de afuera mirando no tiene idea que la persona que está en el cementerio y que está con un libro está rezando no le está rezando al difunto se conoce como Iskor el Iskor es un recuerdo y está recitando el Kavish o el Kavish que es para la elevación y el recuerdo de las almas de los que partieron cualquier persona que no conoce y está observando de afuera sin conocer realmente qué es lo que está viviendo obviamente que lo va a encontrar como superstición o como necromancia cuando es una práctica de recordar a nuestros seres amados que partieron de este mundo y que están vivos pero en otro plano nosotros vamos a recordar y a poner el memorial que los memoriales siempre han existido incluso hasta en la Biblia habla de los memoriales y entonces la gente que no está interiorizada ya sea en el judaísmo en la cultura hebrea no va a entender qué es lo que está viendo por fuera entonces cuando alguien te dice no la cabalía satánica es porque esa persona no la conoce es que yo leí en un diccionario que dice que esto es brujería y un arte por eso que te estoy compartiendo en estos momentos una persona y por eso que era necesario un curso así como este sin desmerecer a los otros pero era necesario de poder poner la base la banderilla en este gran universo de poder tener una referencia y decir mira esto esto no es así esto sí es así esto no es así esto sí es así tú que acusas que esto es brujería esto es muy equivocado sí yo puedo entender que hubo un periodo donde aparecieron unos hombres y mujeres que alteraron y transformaron a su manera la doctrina la sabiduría de la cabalía e hizo una pseudo cabalía lo mismo pasa lo mismo pasa con la biblia que muchas religiones dicen toman la biblia la interpretaron de una manera y se hizo una religión o sea eso pasa en todo yo no puedo decir que oh la cabalía permitió que hubiera hombres que la alteraran algunas corrientes espirituales pero si en la religión pasa lo mismo en la religión pasa exactamente lo mismo en la empresa pasa lo mismo alguien que está en una fábrica de plástico y de pronto él averigua dónde compra el plástico y de repente él dice yo me quiero independizar yo quiero vender plástico y se hace su propia empresa eso ocurre en la vida entonces no puedo yo acusar decir no esto esto es malo si primero no hago una investigación bien por ejemplo seguimos con el concepto de la cabalía el hombre occidental moderno utiliza en el lenguaje convencional la palabra cabalá la diferencia de cabalá es una sutileza pero es necesario poder saberla utiliza la palabra cabalá para referirse a cálculos de juegos de azar superchería fetiche etc te he visto que en alguna circunstancia la cabalá es como cuál es tu cabalá le dicen a los jugadores de fútbol cuál es tu cabalá no mira es tocar la punta de mi zapato agarrar un poco de pasto de la cancha y pasármela por los pies y esto significa que yo me voy voy a jugar super bien tomaron una especie de superchería fetiche de algo que sí ocurre para todos nuestros amigos que son de tendencia religiosa yo te voy a mostrar solamente una en el nuevo testamento de todas las que hay de una práctica cabalística te voy a mostrar dos mejor ya en la sagrada biblia y en el nuevo testamento encontramos dos prácticas cabalísticas y la gente no sabe que son prácticas cabalísticas una cuando jesucristo el mesías para nosotros y para algunos no pero para algunos sí personalmente para mí el mesías no lo niego pero obviamente que aquí estamos haciendo un curso de historia no voy a colocar mis creencias personales sino que él cuando dice que escupió en el barro hizo una especie de lodo y lo untó en el ciego esa es una práctica cabalística la otra que también está en el nuevo testamento era que dice que las ropas eran llevadas a los discípulos para que los discípulos impusieran manos sobre las prendas sobre las ropas para que los bendijera lo ungiera ¿cierto? y aparece que le llevaban las ropas como las personas no podía ir como la persona no podía ir entonces le llevaban la ropa o la prenda de vestir y esa era una práctica que yo conocí también en la iglesia evangélica que le llevaban ropa a la gente la ropa de la persona que estaba enferma la persona que necesitaba ayuda llevaban solamente la ropa y las personas ponían las manos sobre la ropa y después esa prenda se la ponía la gente y de pronto ocurría un milagro sanaba y tú te preguntas ¿de dónde sacaron esa práctica? es una práctica cabalística obviamente que cuando tú lees la biblia y sacas los métodos cabalísticos fuera de contexto obviamente que cuando tú le preguntás a un jugador de fútbol cuál es la cabala que tienen ellos que no tiene nada que ver con la cabalá original y es que ellos van a decir mira yo antes de entrar en la cancha empiezo a patear las puntas de los toperoles o yo le le doy un abrazo al al árbitro no sé cualquier cosa pero la gente dice ese es mi cabalá ¿de dónde lo sacaron? ¿de dónde sacaron la idea? a eso voy no que la práctica sea original pero ¿de dónde sacaron la idea? la transmisión oral nos ha mostrado de que en la antigüedad se hacían cosas que eran inexplicables y por eso que la sabiduría de la cabalá viene a explicar lo inexplicable o sea si alguien de afuera alguien que no es religioso ve que yo estoy orando o poniendo las manos sobre la gente ¿cierto? o poniendo las ropas orando por la ropa me diría que estoy loco pero la persona que sabe sabe lo que estoy haciendo entonces una pregunta un paréntesis solamente un paréntesis ¿podría llamar a la criptografía superstición? yo hago una pregunta a todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento yo podría llamar a la criptografía superstición ¿qué es lo que es la criptografía? mensaje escondido si por ejemplo un espía de la CIA o de la NSA que yo mostré porque hay muchas más pero mostré las más conocidas porque usted lo ha visto en película la central de inteligencia la agencia central de inteligencia conocida como la CIA que tiene a sus espías en cualquier parte del mundo de pronto él necesita comunicar un mensaje pero que ese mensaje solamente lo conozca la CIA y nadie más va a utilizar la criptografía va a utilizar el lenguaje cambiado para poder transmitir lo que realmente él está viendo esa información va a llegar a la CIA a la central criptográfica y va a decodificar la palabra va a decir oye llegó un mensaje del espía que está allá en tal país que es lo que dice en un día lluvioso acabo de colocar un paraguas y ese paraguas es de color negro y ese paraguas me protege cualquier persona que escucha ese mensaje estando allá en la zona diría oh es una carta que le está enviando a su esposa viene la central de inteligencia y dice no aquí está diciendo que él puso un radar el espía nuestro acaba de colocar un radar y está en la zona lluviosa o sea quiere decir que resiste la lluvia nunca estuvo hablando de un paraguas estuvo hablando de un radar y eso nosotros le llamaríamos superstición no no es superstición eso se llama criptografía lo mismo ocurre con la biblia las escrituras en la biblia también hay criptografía y hay cosas que dice pero al mismo tiempo no las dice porque las oculta ¿qué es la cabalá? volvimos a la pregunta y aquí estamos llegando al final de esta clase preliminar para que no sea tan 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 fuerte ¿qué es la cabalá? no es filosofía pero está escrito en forma filosófica no es religión pero es la base oculta de algunas de algunas principalmente del judaísmo de donde se fusionó no es una doctrina pero contiene muchas doctrinas de donde se aprende a vislumbrar lo que quiere revelar la cabalá no es filosofía pero está escrito de forma filosófica no es religión pero es la base oculta de algunas religiones especialmente el judaísmo que sí ha tomado de la fuente no es una doctrina porque tiene muchas doctrinas la cabalá no es ocultismo alguien puede pensar y decir no es ocultismo pero está oculta en la misma sagrada escritura no es un fenómeno pero los investigadores que veremos en este curso la consideran como fenomenología avanzada no es magia pero contiene fórmulas mágicas para modificar la realidad reservado solo al que sea digno de ello ¿qué les puedo decir mis amigos amigas que la cabalá es algo muy muy potente y solamente hoy estamos viendo una preliminar del estudio de una introducción a la historia de la cabalá y el misticismo me encantaría que pudieran repasar esta clase porque es la clase preliminar la 000 y esto va a servir como ayuda y como guía entonces cada vez que usted vea 001 002 no importa el título va a guiarse solamente de los números que aparecen al principio esta es la clase preliminar 000 ya entonces mis amigos y amigas les agradezco a todos ustedes su tiempo la verdad es que ha sido muy beneficioso el poder hablar de ello y me encantaría que pudieran ustedes dejar en la caja de comentarios o suscribirse a telegram o a instagram para enterarse de cuando vamos a tener la clase preliminar número 1 porque esta fue la 000 la otra la 001 y vamos a continuar porque hay muchas cosas que hablar pero para que sea compacto y se pueda entender y queda la información almacenada de mejor manera entonces va a servir también de ayuda les agradezco a todos nuestros amigos que puedan compartir este video y compartir el curso para que podamos todos aprender de una mejor manera ya así que un abrazo gracias a todos antes que se me olvide si tiene alguna pregunta o si quiere averiguar algo más lo pueden escribir en la caja de comentarios nosotros estamos siempre leyendo entonces estamos queriendo ayudar a la gente que quiere saber de esto y no lo hace porque a veces le da vergüenza o como se dice compra todo lo que ve en internet queremos hacer la diferencia de poder ayudar y guiar a las personas para que tengan claridad de este tema tan bello ya un abrazo ahora sí me despido que se encuentren muy bien un abrazo un abrazo un abrazo